¡Ay! ¡Ay! ¡Espere, espere! ¿Y por qué no vamos un poquito más lento, no? Tranquila, mi amor. ¿Qué es lo que hago? Yo sé, pero es que usted sabe que yo nunca antes había hecho esto. Mira, así tú vas a poder demostrarme cómo me quieres. ¿Es verdad? Usted sabe que yo lo quiero muchísimo. Sería capaz de cualquier cosa por usted. Entonces dame esta prueba de amor. Sí, sí, sí. Oiga, 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 pero ¿usted no sabe si esto es un poquito incómodo para mí, tal vez? No, si te va a gustar. Yo sé lo que hago, ya te dije. Bueno, está bien, yo confío en usted. ¡Qué suerte la del patrón para estar con esa chica! ¿Qué fue eso? No te preocupes, debe ser una gallina. Debe estar paseando por ahí, tranquila. Bueno, está bien. Ay, ese patrón se sacó la lotería. Yo quisiera estar en su lugar. ¿Dónde se metió? ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Mi papá! ¡Mi papá, me tengo que ir! Pero no me puedes dejar así con las ganas. Sí, me tengo que ir. Usted no sabe lo que mi papá le puede hacer si nos encuentra aquí así, de esta manera. Pero mi amor, te tengo muchas ganas. Mira, mira. ¿Qué te parece si mejor nos vemos hoy en la tarde? Está bien. Nos vemos en la tarde. Ya. Oye, tú, baja rápido. Ay, patrón. Hoy no fue su día, pero estuvo a punto de conseguirlo. Tranquilo, yo estaba preparado para esto. Pero, patrón, ¿se me va a pagar? Mira, relájate. Cuando esto termine, tú y yo vamos a estar con bastante dinero. Bueno, ya vamos. Aquí estoy, papá. Y usted, señorita, ¿dónde rayos se metió? Eh, lo que pasa, papá, es que fui a buscar la leña para el almuerzo. ¿Y la leña? Lo que pasa es que estaba todito requete verde y, pues, no sirve. ¿Sabes qué? Vámonos a la casa. Tú sabes que esta zona no es muy segura. Ay, pero yo estoy segura que puedo conseguir la leña. Déjeme. Que no. Vámonos a la casa. Papá, pero... ¡Que camines! Tú eres una niña de casa. ¡Mueve! ¡Andando! Y como ves, estuvimos a punto de hacer cosas de adulto. ¿Cómo, Margarita? Ay, sí, lo que escuchas. Pero, bueno, en ese momento llegó mi papá. Así que lo voy a volver a ver esta tarde. Y me voy a llevar de una vez todas mis cosas de la casa. Ya que estuvimos a punto de hacer eso, pues, mejor nos casamos de una vez, ¿verdad? Mira, amiga, ¿y no te da cosa que tu papá se entere? Ay, no, él no tiene por qué enterarse. Por eso mismo me voy hoy de la casa. Saco mis cosas y me voy a vivir con él. Pues, la verdad, no sé, amiga. ¿Estás segura de eso? Sí, estoy muy segura. Él me ama tanto como yo a él. Mejor voy por un vaso de agua. Margarita, ¿a dónde te vas? ¡Regresa! Ahora sí, Freddy, te necesito atento. Vamos a terminar lo que empezamos en la mañana. Claro, patrón, como usted diga. Pero, lo más importante es que salga todo, que se lo vea bastante bien, ¿sí? Pero que no salga mi cara, ojo. Tranquilo, patrón. Usted pásela bien, que yo me encargo que todo salga a la perfección. Más te vale, más te vale. Benito, mi amor. Ya viene, ya viene. Escúndete, escúndete. ¡Benito! Pinas, ¿ah? ¡Ay, Benito! ¿Y usted a dónde va con eso? Ay, ¿cómo que a dónde voy con usted? Usted dijo que se quería casar conmigo, ¿verdad? Yo dije que... Bueno, bueno, ya. Solo vamos a terminar lo que empezamos esta mañana, ¿sí? ¿Qué? ¿Aquí y ahora? ¿Sí? ¿Qué tiene este lugar? Bueno, la verdad yo pensé que iba a ser algo más romántico, pero si usted quiere aquí, pues bueno, aquí será. Margarita, ¿dónde se metió esta muchacha? Tengo que encontrarla, ¿pero dónde? ¿Dónde? Señor Fabricio. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? Es Margarita. Tiene que acompañarme para que impidamos lo que está a punto de hacer. ¿Pero dónde está? Vamos, acompáñeme. ¿Qué está pasando aquí? ¡Deja en paz a mi hija! Señora. Papá, por favor, déjalo. ¡Cállate! ¡Te amo! ¡Cállate! ¿De qué estás hablando? ¡Él! ¡Él no te quiere! Lo único que quiere es hacer lo que le ha hecho a todas. Señor, pero yo amo a su hija. Mira lo que te está haciendo y que supuestamente te ama. ¡Ay, Benito! ¿Cómo es muy capaz de hacer algo así conmigo? Yo creía que usted me amaba. Usted me lo dijo. Usted me lo dijo. ¿Ya ves? ¿Por qué crees que te cuido tanto? Él. Él no es una buena persona. Señor, todo esto es solo un malentendido. ¡Cállate! Angie. ¡Llévatela! ¡Vamos! ¡Bapá! ¡Vamos! ¡Ahora tú! Tú y yo vamos a tener que arreglar unas cuentitas. No, señor. Yo se lo puedo explicar todo. ¡Cállate! Señor. ¡Cállate, te digo! Ahora sí. ¡Camina hacia el bosque! ¡No, muérete! ¡No, muérete! ¡Señor, no! ¡No, señor! ¡No! ¡Camina!